Música Hola, soy Lovira Soro, apadrena de la plazoleta, Julián Silva. Nuestro objetivo es embellecer y cuidar el espacio verde de ese lugar y de esta forma motivarnos a mejorar el ambiente que nos rodea. Son comodidades sostenibles en los directivos con nuestros compañeros para juntar recibos de ese espacio y cuidar las flores. Música Música Tiene una repercusión sobre el medio ambiente. Por ello, para ser sostenibles, debemos mejorar nuestras acciones, como reducir, reutilizar, reciclar, el ácido del agua, aprovechar la luz natural, economizar. Música El cambio comienza en ti. Música Música